Saludos a todos, mi nombre es Ildefonso López y como siempre yo vengo virao, y hoy vengo virao de verdad porque está conmigo una coach muy especial, distinta, se trata de Ruth Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en este espacio contigo. Feliz estoy yo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se nos dio. Gracias por la invitación. Ruth, vamos directo al grado. Vamos, estamos ready. Ok, hablamos un poquito de ti, de tu educación formal, porque después quiero que me hagan la historia de cómo llegaste a esto del coach. Uf, la historia es larga y corta a la vez, pero muy interesante. Vamos. Aproximadamente hace 20 años yo estudié Derecho, así que no me he quedado de la tarde con la edad, pero por ahí, por ahí. Según mi cálculo, 10 o 12. Sí, algo así, algo así. Así que mientras estaba estudiando Derecho, estudié Mediación, de Conflicto y quedé sumamente enamorada de la mediación porque vi que era una alternativa y que las personas tenían la justicia en sus manos. Ellos determinaban, ¿verdad? Aguéntate ahí. Ahí voy. ¿Qué es eso de Mediación? Porque tú y yo sabemos, pero muchos de las personas que nos están escuchando necesitan estar claros por lo que va a pasar después en esta historia. Muy bien. Pues Mediación es cuando un tercero neutral se sienta con dos personas que tienen un conflicto entre sí y ese tercero neutral los ayuda y dirige el proceso para que puedan resolver el conflicto, pero a su manera, porque las personas son las que entienden realmente cuál es su necesidad, cuáles son sus intereses y cómo y de qué manera se pueden resolver de una forma que les solucione la situación, de una forma eficaz y que puedan terminar con la situación que tienen. Es muy distinto a un juez. El juez te va a encaminar y mira, esto lo vamos a hacer así. Aquí en este proceso es completamente distinto. Las partes te dicen. Las partes son las dueñas del proceso y son las que determinan cómo van a solucionar su conflicto. Y es un espacio transformador porque durante ese proceso se van acercando a las partes a encontrar esa solución que es mejor para ellos sin sentirse que quizás va un juez y determina por ello y no es la solución que quieren. Y a veces pensamos que vamos a un juez, pues uno ganó y otro perdió. Aquí ambas partes ganan. Establecido lo que es la mediación de conflicto. Seguimos con tu historia. Pues básicamente ahí comencé lo que es mediación de conflicto, todo lo que son los métodos alternos de resolución de conflicto, incluyendo el arbitraje, incluyendo la mediación, incluyendo la intervención neutral. De ahí cuando me graduó tuve la dicha de pasar a trabajar en el departamento del trabajo como árbitro. ¿Cuánto meses te graduaste? ¿Te graduaste de bachillerato? Me graduó de la escuela de derecho. De la escuela de derecho. Y en derecho es que estudiaste. En derecho fue que estudié mediación y tuve la oportunidad de viajar a México para mediación intercultural. Hice mediación comunitaria en la comunidad de Mayagüez también. Así que yo me enamoré de la profesión. Mediación intercultural acabas de decir. Explícame eso, con qué se come. Sí, mediación intercultural es cuando tienes dos personas que vienen de orígenes distintos, tienen costumbres distintas, formaciones distintas y muchas veces no se entienden como quizás problemas de comunicación, problemas de cultura y hay chocos culturales y quizás no se dan cuenta que realmente su background es lo que está afectando la comunicación. Así que se hace mediación interculturales. Cuando yo fui a México, estuvimos con los indígenas y en esa experiencia que fue fabulosa es cómo entonces el gobierno podía interactuar con los indígenas y proteger y tener cuidado de sus costumbres y cómo se comunicaban de tal manera para evitar cualquier tipo de conflicto o resolver algún conflicto cuando el gobierno tiene que intervenir. Y aún dentro de México, o sea que no es México con unos peruanos, es dentro de México la comunidad indígena con el gobierno. Y pasa mucho en Estados Unidos también con las tribus de Estados Unidos, que es algo que nosotros también, ¿verdad? Eso vamos a hablar un poquito más reciente luego. Es algo que de lo que hacemos nosotros en la agencia donde yo trabajo, en la agencia federal donde yo trabajo, que si hay conflictos con las tribus de Estados Unidos, por ejemplo, hay algún nicho, o hay que pasar una carretera, o hay que pasar algo, pues hay que tener en consideración cómo eso puede afectar, ¿verdad? Esa cultura, esa organización, esas familias y cómo podemos decirle, mira, es para una ayuda, no es para tener quizás una apropiación. Así que pasa mucho eso y son cosas tan sencillas también y te voy a dar un ejemplo recientemente. Saben una de las cosas que queríamos hacer era hacer una publicación de las personas que experimentaron tomar fotos del eclipse y enviar fotos del eclipse. Y alguien levantó la bandera, sí, pero los indígenas de Estados Unidos, cuidado. Porque se trabaja de otra manera y hay que poner un disclaimer, indicando que esto puede afectar la sensibilidad cultural y tener cuidado. Así que son cositas que uno no sabe, pero ahí la mediación puede intervenir si hay un malentendido cuando no sabemos todas las costumbres. Y porque todos son fenómenos de naturaleza, incluyendo eclipses en este tipo de culturas indígenas, conlleva unas ceremonias y unas creencias que a lo mejor uno no tiene para una mujer, se metió la luna en el medio, qué chévere. Pero para ellos representa algo. Significa algo. Son cosas que a uno no se te pueden ocurrir. Qué maravilla. Muy interesante. Ok. Cuéntame, ¿terminaste derecho? Terminé derecho. Tuve la dicha de comenzar a trabajar en el departamento del trabajo como árbitro. Estuve aproximadamente cinco años y medio allí. Luego pasé al tribunal a ramas judiciales. Estuve trabajando como mediadora. Estuve seis años aproximadamente. Veía todo tipo de casos. El de criminales menos graves, contratos, familias. Y yo quitándome el sombrero de coach y me pongo el de abogado. ¿Se utiliza? Porque yo pensaría por alguna razón que está subutilizado. Porque estamos acostumbrados a pelear y a litigar. Y que gane uno y el otro pierda. Y a mí me da 35 años en esto litigando. Pues me da la impresión de que estamos acostumbrados a eso. La batalla, yo voy a pelear y te voy a ganar. Cuando no nos hemos dado cuenta de que hay otras opciones, que es a lo que tú te dedicas. ¿Se usa suficiente o tú crees que hay espacio para más? Hay mucho espacio para más. En todos los ámbitos. Desde organizacional, desde aún casos menos graves criminales, desde casos de familia, entretenimiento. Sí, ahí hay mucho más espacio. La mediación lleva en Puerto Rico más de 30 años. Nosotros fuimos los pioneros en la mediación en Puerto Rico. Y creo que falta mucho más educación por parte de los medios y también por parte del gobierno. Así que son cosas que, son servicios que están, todos los centros judiciales tienen centros de mediación que son gratuitos para las personas y lo pueden utilizar en cualquier momento. Algo bueno que nosotros hicimos fue que promovimos la mediación con los jueces. Así que los jueces estaban, ¿verdad?, refiriendo. Y muchos de los casos que nosotros recibíamos en el centro de mediación eran referidos por los mismos jueces. Así que tuvimos esa dicha, ¿verdad?, de poder trabajar la mediación dentro de los tribunales con referidos, pero tenían mucha gente de la comunidad que venía. Así que una de las cosas que hacíamos era salir también y promover la mediación en la comunidad para que supieran que habían otras alternativas para poder resolver los conflictos. Yo pensaría, y reconociendo los esfuerzos que los he visto, que todavía falta, ¿verdad?, y que el gobierno le ponga empeño a educar a las personas. Porque a veces, sobre todo estos pleitos de vecinos, ¿por qué tú tienes que ir al tribunal a radicarle? Porque se metió el perro y el perro te comió unas frutas que tenías ahí y eso. Y te pasó la línea de la colindancia, que me imagino que ves muchas cosas de esas. Ese caso en el tribunal es absurdo. Tarda más. Hay una burocracia tremenda. Y recarga los tribunales. Así que para mí eso, qué bueno que me dices eso, porque yo creo que ese ejercicio de educar a las personas en este proceso de mediación, porque es mucho más rápido. Y es tan transformador tú, por lo menos yo que he presenciado, cuando las partes están en conflicto, aún en los casos menos graves. Y ver cómo se van acercando y cómo se van transformando. Y realmente, yo me atrevo a decir que el 90% de los conflictos son problemas de comunicación. Y te miran de amigos, me imagino que te ven cuando... Amigos, familiares, y son problemas de comunicación que sencillamente no se escucharon en su momento, asumieron cosas. Están en el coraje, la pasión del momento. La pasión del momento los lleva a tomar unas decisiones que después están. Ahora tengo que ir al tribunal, tengo que gastar más dinero, tengo que pasar por un proceso, ¿verdad? Y ya es tarde. Ok. Seguimos en tu trayectoria. ¿Ya llegamos a la Agencia Federal? Todavía. ¿Todavía? Y ahí, ahí ya, pues llegamos. Llegamos a la Agencia Federal. Así que llego a la Agencia Federal, llevo aproximadamente cinco años, cinco años y medio, cumplo seis horas en agosto en la Agencia Federal. Y cuando entro a la Agencia Federal, que entro como mediadora, pero hacemos otros servicios adicionales a la mediación, me topo con el coaching. Y que el coaching era uno de los servicios de prevención antes de tener que llegar a mediación. O, si las personas se querían empoderar en ellas mismas tener una conversación directa con la otra persona sin tener que utilizar un mediador, pues dentro del proceso de coaching, entraban a determinar cuáles son las áreas que ellos tenían que trabajar con ellos para poderse enfrentar a esa conversación para tratar de resolver la situación. Y tú me estabas mencionando. De hecho, antes de entrar en eso, es importante que sepan que nada de lo que Ruth y yo conversemos aquí, lo que ella diga, representa a la Agencia. Está hablándome en su carácter personal como coach, pero es importante que eso quede claro. Ni a la Agencia, ni a las ramas judiciales. Así que todo es, ¿verdad? Mi experiencia y mi experiencia. Gracias. Aclarado ese punto, me estabas mencionando que fue Bill Clinton el presidente que... En el 98. En el 98. ¿Qué fue lo que estableció? En esta versión, una orden donde indica que todas las agencias federales deben de promover el uso de resolución alternativa de disputa, que en inglés se le llama Alternative Dispute Resolution, y tener oficinas de EDR en las agencias para que los empleados puedan resolver sus situaciones porque le sale menos costoso a la agencia. Así que estamos hablando, si vamos a hablar de estadística, estamos hablando de que semanalmente los supervisores están manejando 2.8 horas a la semana en conflicto, puramente conflicto. Eso es cuando todo está tranquilo y no está pasando nada. Si hay algún cambio de que a las personas hay una reestructuración dentro de la organización o dentro de algún grupo, o si hay algún tipo de cambio de posiciones o de roles, o si algo afectó o impacta directamente a las agencias, sabemos que eso va a aumentar ese porciento de obras a la semana. Y, ¿qué dijo Bill Clinton en aquel momento? En la orden, pues mira, yo tengo que economizarme todo este proceso de litigación cuando sabemos que hay muchas cosas que se pueden resolver in-house sin tener que salir, llevar un caso a unos tribunales. Y aparte que se está gastando y perdiendo mucho dinero en tratar de resolver fuera cuando dentro pudiésemos tener un sistema donde las personas puedan acudir y resolver su situación. Y aparte de los métodos alternos de resolución de disputas, tú me mencionaste que haces coaching dentro de la agencia. Correcto. ¿Cómo ese coaching compara con el coaching tradicional del que hemos hablado aquí varias veces? Tiene unas cosas que se parecen, son unas cosas distintas. Similar, cuando se trabaja coaching interno, y eso es algo importante quizás aclarar, que las personas puedan entender, cuando se trabaja coaching interno hay que estar claro de que yo estoy dentro de esa organización, sea privada o sea una agencia de gobierno, yo estoy con un sombrero de coach en todo momento. O sea, yo no estoy ejerciendo otra función. Como hablábamos fuera de cámara, no puedo ser juez y parte. Tú no estás en una función de adjudicación. Yo no puedo adjudicar y después darle un coaching o antes darle coaching, pues yo tengo una información que antes no tenía. Así que cuando se hace coaching interno, lo que se hace es, se utiliza el mismo proceso y los mismos estándares de la ICF y se le llena el acuerdo donde la persona se compromete a tener X sesiones de coaching. Se le pregunta cómo se hace en los procesos externos. Mira, me permite grabar el proceso de coaching, no me permite grabarlo. Y ahí entonces se sigue el proceso completo. Ahora bien, sí hay que tener unos cuidados en cómo uno maneja el coaching interno al externo por la cuestión de la percepción. ¿Por qué? Porque yo fujo como empleada. Entonces, cómo yo me relaciono con los otros empleados que no aparente, que yo estoy rompiendo la confidencialidad, que mantengo mi imparcialidad y de hecho la voluntariedad, aún cuando un supervisor quizás refiere a la persona a recibir coaching. Así que el rapport que yo tengo que tener con los empleados, quizás antes de yo comenzar un programa de coaching o antes de yo comenzar el coaching interno como tal, es un poco distinto a cuando es externo, porque el coach externo se protege un poco más. Claro, aquí eres empleada de la agencia y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Así que, ¿dónde está la oficina ubicada? Si yo tengo, yo puedo ser amigable con el empleado, pero no soy amigo del empleado. Yo no voy a salir al bolsar con el empleado. Así que son cosas que uno tiene que tomar en consideración cuando decide, si yo como organización decido, mira, voy a hacer coaching interno, pues entonces yo tengo que saber que yo me tengo que orientar bien, porque las cuestiones legales pueden salir a flor de piel también, porque ¿qué dice mi descripción de puestos? Así que es bien interesante, pero es maravilloso también que los empleados puedan tener a una persona imparcial, neutral, dentro de la agencia donde yo pueda ir y decirle, mira, yo quiero trabajar con esto. Y es increíble porque a veces las personas no se imaginan lo largo, tedioso, costoso y drenante que puede ser un proceso adjudicativo, no vamos a darle en el tribunal, en arbitraje, aún en el gobierno. O sea que esta iniciativa, esta orden ejecutiva, es bien importante, bien importante sobre todo porque se agiliza, porque ahora mismo, por ejemplo, en el negociado de conciliación y arbitraje, si tú suspendes un caso porque alguien se enfermó o tuviste problema, te lo van a asignar para dentro de tres, cuatro meses. Y no es que no quieran verlo, es que tienen una carga espectacular. Totalmente. Y es importantísimo, la gente no tiene idea de lo que se economizan resolviéndolo de esta manera. Además de que, como yo digo, no obliga a hablar, porque a veces ni hablamos. Ocurrió el evento y no quiero saber de ti, nos vemos en el tribunal. Esa frase es horrorosa. Así es. Es horrorosa. Te pregunto, tú llevas cinco años y medio en la agencia haciendo eso. ¿Cómo tú comparas desde que empezaste hasta ahora a, tienes más casos, te sientes tú misma más efectiva? Digo, tú tienes una ventaja tremenda porque tú venías ya de ese background con esa mentalidad que muy poca gente que yo conozca viene con eso, ¿verdad? Porque los abogados estudiamos para litigar. ¿Cómo tú te sientes y cómo ha evolucionado? ¿Te sientes, tienen más casos, la gente tiene más confianza en los procesos? Sí, yo creo que es algo que se da con el tiempo. Yo creo que hay que tener ese rapor con el empleado, que ellos entiendan que esto no es un proceso adjudicativo, que aquí no se guarda récord. Ni adversativo. Ni adversativo, que es una ayuda para ellos. Es una ayuda donde ellos pueden ir y sentirse que pueden decir lo que vayan a decir y nadie los va a juzgar, nadie los va a señalar, nadie va a hablar con el supervisor. Puede venir, como digo yo, el dios de los Olimpos a bajar y decirme necesito estar en la información y no se le va a dar porque estamos protegidos bajo una ley, bajo una orden. Así que la continua educación a los empleados ha sido la llave. Y poder hacer otras cosas, nosotros nos limitamos a hacer mediación y coaching, hacemos training, hacemos team building, relacionados obviamente a lo que es comunicación y coaching y manejo de conflictos. Pues ellos ven esa otra faceta, que somos como ellos. Es bien interesante porque yo recuerdo cuando yo entré por primera vez, pues yo fui a la agencia, yo fui vestida de suit, porque así yo vestía en el tribunal. Pero yo me di cuenta que allá no era así, todo el mundo más relajado. Entonces yo tuve que cambiar mi forma de vestir también. Para permitir que la gente se acerque, que tenga esa confianza. Correcto. Y eso son cosas que influyen y uno no piensa en eso. Así que utilizamos muchas técnicas para que ellos nos vean más como un apoyo, más como unos aliados, que un proceso adjudicativo, porque al principio no se conoce. Ahora ya que ha pasado todo este tiempo, automático. Y por eso es que en el mundo del coaching, mucha gente no sabe que cuando tú llegas a un acuerdo del coaching, del cual la persona que recibe el coaching es el o la que domina el proceso, pues tenemos que ponernos de acuerdo en todo, incluyendo cómo nos vamos a llamar, usted o tú. Correcto. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Dónde tú quieres reunirte, no yo? Y son todas esas cosas. Y eso es importantísimo. Es interesante que me llamara mucho la atención que hayas pasado por ese proceso, porque de momento, espérate, espérate, tengo que rest down, como dirían los americanos, para que la gente entonces se reciba más cómodamente. Sí. Así que todo esto es un proceso. Y hablando de coaching, tú también haces coaching, no sé cómo, pero haces coaching a nivel privado, etc. Sí. Tienes una empresa, ¿cómo se llama? Señora Pivot Resolutions, Resolutions obviamente por lo de métodos alternos. Sí, y en la empresa que tengo privada, hago estos servicios también, doy asesoría como se puede montar un programa de coaching interno también, se hace coaching ejecutivo, se hace también obviamente lo que es manejo de conflictos a nivel organizacional, y se hace todas esas actividades adicionales, como son la facilitación de reuniones, como lo es team building, como lo es training, basado en manejo de cambio, manejo de conflictos, resolución de conflictos, y todo lo que tiene que ver con comunicación. Fantástico. Pues, mis queridos amigos, no hay ninguna razón para pasarse la vida peleando, para buscar ir a un litigio. Usted no tiene idea, cuando usted dice la frase, nos vemos en el tribunal. Uf. Usted no sabe, no tiene idea de cuánto va a costar, no solamente a costar de dinero, tiempo, emocionalmente, y no vale la pena. Si hay una solución intermedia, deben buscarla con personas como ella, porque al final del día muchas veces son problemas de comunicación, y no vale la pena. Y aparte de que un caso en el tribunal, tímidamente te tarda tres años en resolverse, si no hay apelaciones, y todo eso tiene esa carga emocional que desgasta cualquiera, aunque gane, porque ganar el caso después de tres años, ganaste de verdad. Así que, qué bueno que estuviste, gracias por compartir esto con nosotros. Claro que sí. Gente, hay alternativas al tribunal, no hay que estar peleando. Así que Ruth. Encantada. Encantado yo, gracias por aceptar la invitación. Yo, como siempre, sigo virado. Muchas gracias.